¡Baby Bus! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Vengan todos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chú! ¡Oh! ¡Timmy! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Timmy! ¡Hay mucho polvo en el suelo! ¡Usemos las aspiradoras robot para que limpien el piso! ¿Aspiradoras robot? ¡Mmm! ¡Yay! ¡Amo las limpiadoras robot! ¡Oh! ¡Todo suyo! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Soy aspiradoras robot, tengo una nueva misión Polvos en el suelo, los atraparé ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Limpiemos por acá! ¡Detente! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Limpiemos por allá! ¡Te atrapo! ¡Ya está limpio por doquier! ¡Voy a patrullar otros lugares! ¡Ok! ¡Ok! Soy aspiradoras robot, tengo una nueva misión Polvos en la mesa, los atraparé ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Limpiemos por acá! ¡Detente! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Limpiemos por allá! ¡Te atrapo! ¡Ya está limpio por doquier! ¡Voy a patrullar! ¡Voy a patrullar debajo del sofá! ¡Ok! Soy aspiradora robot, tengo una nueva misión Polvos debajo del sofá, los atraparé ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Limpiemos por acá! ¡Detente! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Limpiemos por allá! ¡Te atrapo! ¡Ya está limpio por doquier! ¡Los polvos huyeron a la alfombra! ¡Vayamos a atraparlos! Soy aspiradora robot, tengo una nueva misión Polvos en la alfombra, los atraparé ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Limpiemos por acá! ¡Detente! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Limpiemos por allá! ¡Te atrapo! ¡Te atrapo! ¡Te atrapo! ¡Ya está limpio por doquier! ¡Ya está limpio ahora! ¡Las aspiradoras robots son geniales! Soy la máquina expendedora de sorpresas Vengan y prueben, haré que estén felices Me siento triste, me siento muy triste El color azul es mi humor Aquí está la sorpresa para hacerte feliz ¡Vamos a abrirla! ¡Wow, wow, wow! ¡Me siento genial! ¡Gracias, mágica expendedora! ¡Gracias, mágica expendedora! ¡Me siento disgustado! ¡Me siento disgustado! ¡El color gris es mi humor! ¡Aquí está la sorpresa para hacerte feliz ¡Aquí está la sorpresa para hacerte feliz! ¡Vamos a abrirla! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Me siento genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Gracias, máquina expendedora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está la sorpresa para hacerte feliz! ¡Vamos a abrirla! ¡Wow, wow, wow! ¡Me siento genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, máquina expendedora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo miedo, tengo miedo El color morado es mi humor ¡Aquí está la sorpresa para hacerte feliz! ¡Vamos a abrirla! ¡Wow, wow, wow! ¡Me siento genial! ¡Gracias, máquina expendedora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me siento genial también! ¡Chicos! ¿Cómo se sienten hoy? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué podemos hacer? ¡El puente se cayó! ¡Autos de monstruos! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Entendido! ¡Iremos enseguida! ¡Já, ja, ja! El puente de Londres se cae ¡Se cae! ¡Se cae! ¡El puente de Londres se cae! Mi querido amigo El puente de Londres se cae Se cae, se cae El puente de Londres se cae Mi querido amigo El puente de Londres se cae Se cae, se cae El puente de Londres se cae Mi querido amigo El puente de Londres se cae Se cae, se cae, se cae El puente de Londres se cae ¡Mi querido amigo! ¡El puente de hierro es el más fuerte de todos! ¡Misión completa! ¡Es peligroso saltar en el sofá! ¡Vamos al parque a jugar con el balancín! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Me parece bien! ¡Hola Kiki Miu Miu! ¡Hola Whiskers! ¡Mimi! ¡Qué bueno verlos! ¡Juguemos juntos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Son nuevos! Tomaré el balancín de ballena Tomaré el balancín de coche ¡Mimi! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Whiskers! ¡Jugaré contigo! ¡Mirad! 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 Arriba guau guau, abajo guau guau Recuerda sentarte derecho ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Puedo volar! ¡Debes parar! ¡Puedes lastimarte! No te preocupes, tendré cuidado El balancín va arriba y abajo, es divertido ¡Es divertido! El balancín va arriba y abajo, es divertido ¡Es divertido! No sueltes, no, no, no te muevas, no, no Recuerda agarrarte bien ¡Sí, sí! ¡Mírame! ¡Es muy divertido! No debes estar de pie en el balancín El balancín va arriba y abajo, es divertido ¡Es divertido! El balancín va arriba y abajo, es divertido ¡Es divertido! No te levantes, no, no, no saltes, no, no Recuerda sentarte bien siempre ¡Sí, sí! ¡Cambiemos de balancín! Ok, voy a sentarme en el balancín de coche Tomemos el balancín, siéntate bien ¡Siéntate bien! Tomemos el balancín, agárrate bien ¡Agárrate bien! Va arriba, wow, wow Va abajo, wow, wow Todos tomemos el balancín ¡Oh, yeah! ¿Saben qué hacer cuando toman el balancín? ¡Por supuesto! ¡Debemos estar sentados siempre! ¿Y sus manos? ¡Agarrarnos bien! Y todavía necesito una lata de maíz Ok, ya está ¡Aquí está! ¡Que tengas un buen día! Soy una buena chica Estoy comprando las cosas por mi mamá ¡Adiós! 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 Suis, 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 suis. Suis, 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 suis. Suis, 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 suis. Oigo pisadas de alguien persiguiéndome. Huyo, huyo de él, pero sigo persiguiéndome. Un extraño se queda por allí. Un extraño está siguiéndome. ¿Qué debo hacer? Suis, 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 sui, sui. Huyo Sujo 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 Aja Oigo pisadas de alguien persiguiéndome Me doy prisa, me escondo en una tienda Pido ayuda ¡Pienso que soy segura! ¡Puedo ir ahora! Sujo 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 Está de vuelta Oigo pisadas de alguien persiguiéndome Intento estar calmada, camino rápido entre la gente El extraño no está ¡Ahora puedo ir a casa! ¡Shui, shui, 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 voy a casa! ¡Mimi! ¡Papá, aquí estás! Mimi, fuiste muy valiente ¡Vamos a casa juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Esta es mi nueva aeronave! ¡La M-O-S-C-A! ¿Quieren viajar conmigo? ¡Yupi! ¡Será divertido! ¡Vámonos ahora! Ok, encendiendo el motor ¡Aquí vamos! Bus, bus, ¿a dónde quieren ir? ¡Yupi, yupi! Los gérmenes aman viajar Volando llegamos al musgo grande ¡Oh! ¡No hay nada delicioso! ¡Oh! Bus, bus, ¿a dónde quieren ir? ¡Yupi, yupi! Los gérmenes aman viajar Volando llegamos a la bonita flor ¡Ah! ¡No me gustan las flores! ¡Buu! Bus, bus, ¿a dónde quieren ir? ¡Yupi, yupi! Los gérmenes aman viajar Volando llegamos al panal ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Buu! ¡No me gustan las flores! ¡Yupi, yupi! ¡Aquí vamos! ¡Buu! ¡Guu! ¡Yupi, yupi! ¡Buu! ¡Aquí vamos! ¡Yupi, yupi! Los gérmenes aman viajar. Volando llegamos a la caca maloliente. ¿Hay algún lugar mejor? ¿A dónde quieren ir? ¡Yupi, yupi! Los gérmenes aman viajar. Volando llegamos a la rica comida. ¡Mata moscas! ¡Huyamos! ¡Una mosca se subió a la dona! Necesito tirarla. ¿No podemos comerla? ¿No podemos? No, no pueden. Los gérmenes malos de una mosca pueden enfermarlos. Lo siento, no podemos comerla. ¡Vayamos otra vez! ¡Ay, eso duele! ¡Me lastimé el dedo! ¡Timmy, mira estos juguetes! ¡Vamos a jugar con ellos! Pararapapa, tantos juguetes. Parapara, vamos a elegir. Pararapapa, tomemos uno. Paraparapa, me gusta este. ¡A mí me gusta este! Lululala, lulu, somos superhéroes. Lululala, lucharemos contra el monstruo. ¡Granos! ¡No tenemos miedo! ¡Cu, cu, cu, cu! ¡Ja, ja! ¡Mira qué valiente soy! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Me duele la pierna! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Es tan puntiagudo! ¡No es un juguete, no! Estas herramientas son muy peligrosas. ¡No jueguen con ellas! ¡Vamos a guardarlas! Pararapapa, tantos juguetes. Parapara, vamos a elegir. Pararapapa, tomemos uno. Paraparapa, me gusta este. ¡No es puntiagudo en absoluto! Lululala, lulu, somos bomberos. Lululalala, lulu, apagaremos el fuego. ¡El gran fuego! ¡Apaga el fuego arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Apaga el fuego abajo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Huele muy mal! ¡Apesoso! ¡Iu, iu! ¡Esto huele muy mal! ¡No es un juguete, no! ¡Esto es insecticida! ¡Es peligroso! ¡No juegues con eso! ¡Solo lo usamos para matar insectos! Pararapapa, tantos juguetes. Parapara, vamos a elegir. Pararapapa, tomemos uno. Paraparapa, me gusta este. ¡No huele mal! Lululala, juguemos policías y ladrones. Lululala, juguemos todos juntos. ¡Te atrapé! ¡Oye, tú detente! ¡Hey, hey, hey, ho! ¡No me puedes atrapar! ¡Hey, ho, hey, ho, hey, hey! ¡Me caí al suelo! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! ¡No es un juguete, no! ¡No es un juguete, no! ¡No pongas bolsas plásticas en tu cabeza! ¡Es peligroso! ¡Esos no son juguetes! ¡No jueguen con eso! ¡Sus juguetes están acá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, 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 ¡Jajajaja! ¿Por qué está esta señal aquí? ¡Tengo una buena idea! Oye, sígueme, vamos a desordenar, cambia la señal de tráfico, hazlo en secreto, escondámonos y esperemos, es muy divertido. Oye, sígueme, vamos a desordenar, esconde la señal de tráfico, hazlo en secreto, escondámonos y esperemos, ¿quién será el pobre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh no! ¿Quién hizo eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Hi, hi, 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 hi! ¡Es muy gracioso! Somos problemáticos, nos gusta desordenar, viene la patrulla, ¿qué hacemos? Muéstrale lo que podemos hacer, no puede esperar para verlo en problemas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Hi, hi, 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 hi! ¡Nunca podrás alcanzarnos! ¡Na, na, na, bum, bum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora los detengo! ¡Oh! ¡Otra señal de cuidado! ¡Movieron la señal de cuidado y metieron a todos en problemas! ¡Están detenidos! ¡Lo siento! ¡No lo haremos otra vez! ¡No lo haremos otra vez!